La Guitarras de Eladio Ortega Con orgullo yo le canto a mi tierra cancachina Con orgullo yo le canto a mi tierra cancachina Por su nevado el huascarán y sus lindas mujeres Por su nevado el huascarán y sus lindos paisajes Recordo de los zancachinos por su belleza sin igual Recordo de los zancachinos por su belleza sin igual Por su riqueza y costumbres y sus lindas mujeres Por su riqueza y costumbres y sus lindas mujeres Julio Arauz Mi sensación veía la culpa Recorriendo los bellos parámetros del departamento de Arca Recordemos zancachinos por su belleza sin igual Recordemos zancachinos por su belleza sin igual Por su riqueza y costumbres y sus lindas mujeres Por su riqueza y sus lindas mujeres Que viva la capitán por sus tradiciones Que viva la capitán con todo su pueblo Y sus mujeres muy lindas, guapas y valientes Y sus mujeres muy lindas, guapas y valientes Y sus mujeres muy lindas mujeres 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 ¡Gracias! 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 Para gozar tu linda fiesta, con las bandas y vayas, con las bandas y vayas Patroncito Santa Cruz, Patroncito Milagroso Hoy derraman tu bendición, para tu piel este voto Patroncito Santa Cruz, Patroncito Milagroso Hoy derraman tu bendición, para tu piel este voto Patroncito Milagroso 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.